hermanas y hermanos en cristo jesús bendecido inicio de semana para todos hoy lunes 13 de diciembre 2021 conmemoramos a santa lucía virgen y mártir lucía era nativa de siracusa en cilicia y desde su cuna fue educada en la fe de cristo bajo el cuidado de su madre viuda eutiquia siendo muy joven hizo secretamente un voto de castidad acompañó a su madre que había estado enferma durante mucho tiempo a la tumba de santa agüeda y allí su madre se curó de la enfermedad que sufría entonces santa lucía dio a conocer a su madre el voto que había hecho y su madre en gratitud por su recuperación le dio permiso para que siguiera sus piadosas inclinaciones un joven noble que le había pedido el matrimonio se enfureció tanto que acusó a lucía de ser cristiana fue llevada a la prisión pero dios le dio la gracia de sobreponerse a todas las torturas que la sometieron alrededor del año 304 durante la feroz persecución desatada por dioclesiano contra los cristianos a santa lucía la decapitaron con una espada oremos señor que la intercesión de tu virgen y mártir santa lucía nos ayude de tal forma que al conmemorar su nacimiento celestial en la tierra podamos contemplar su triunfo en el cielo amén el cielo amén